hola buenos días buenas tardes buenas noches hoy tengo este sigo con la mecánica aquí ya la flecha que le puse el otro día quedó muy bien ya la probé quedó bien pero tengo otro problema con este carro viejo esta varita tiene juego ahí está muy mal no mueve mucho la llanta entonces ahora me toca cambiar esta y aquí tiene aquí y aquí está fácil pero de allá seguro no debe estar muy complicado pero teniendo la herramienta correcta pero yo ando con este esta llave dándole vuelta ahí voy despacio a ver si la puedo quitar y de nuevo después de unas 800 vueltas estoy tratando y ya sea y hace un ojo y salió salió la tuerca salió esa cosa ahora vamos a instalar de nuevo a ver qué a ver si le hace lo que mande a traer ahí voy poniendo el nuevo con este tubo voy apretándolo ahí nomás pues ya la puse ya puse de regreso la bota le cambié también esta y listo a seguir trabajando bendiciones bendiciones quince y